Ahora nos vamos a Tulum y no precisamente en México, taquería en Esquina Tejeda y Fader. Estamos con nuestro amigo Manolo. Manolo, decinos cómo estás. Bien, muy bien. Aquí estamos. Contanos dónde estamos. Estamos en Tulum, pero en la ciudad de Córdoba. En Tulum, bueno, por el nombre del restaurante, por supuesto que no es un restaurante, es una taquería. Siempre me ando peleando con gente que dice, no, pero es un restaurante, no, no es un restaurante, es un taquería. ¿Cuál es el emblema de este lugar, la magia que tiene? Y la magia que todo lo que hacemos es, tratamos de hacerlo lo más auténtico mexicano. Todos lo hacemos a mano. O sea, las tortillas, por ejemplo, que son de maíz, tienen un proceso que ya casi en México no lo hacen, porque en México vos compras la masa ya hecha, nosotros hacemos la masa y hacemos las tortillas. Que eso yo creo que tiene un plus aparte, porque, bueno, mucha gente acá que trabaja con comida mexicana, por lo general, compra ya la tortilla hecha, que no es lo mismo, cuando la haces caserita, viste, a comprar una taquería. Y bueno, y todo lo que hacemos, tratamos de utilizar los elementos mexicanos, que son los chiles, o sea, lo que es el ayote, lo que es el chile poblano, los chiles, este, el guajillo, o sea, son todas esas cosas que a veces a la comida misma mexicana le da un sabor totalmente. Nos dijeron que el taco pastor es el platillo estrella, contanos por qué. Bueno, es estrella en México, ¿por qué? Porque es el taco más vendido en México. Sí, la verdad que es la primera vez que lo pruebo, pero la verdad que estuvo muy rico, muy rico. Sí, tiene un sabor muy especial. Bueno, decirle a la gente por qué debería venir acá, por qué debería conocer esto. Es un lugar informal, totalmente informal, no tiene el formulismo que tienen la mayoría de los restaurantes acá en el cerro. No necesitas venir ni elegante, ni súper, o sea, vestidos, podés venir como kid, así. A nosotros nos podés buscar por Google, estamos en Tulum Mexican Food, y bueno, ahí nos pueden ubicar, y estamos en Instagram también, como Tulum Mexican Food también. Sí, perfecto. Es bien fácil de ubicar. Digo, estamos en una esquinita que siempre fue muy famosa, que es Pader, con Luis de Tejeda, cuando se punta la rosa dentro. Realmente te felicito, la verdad que es muy lindo el lugar. Bueno, están todos imitados, invitemos a la gente que venga y conozca este lugar, que realmente es para pasarlo, muy lindo. Claro, muchas gracias. Gracias. Gracias.